Muy buenos días, pueblo de Dios. Hoy nos unimos en oración para pedir la liberación de las cargas quinancheras y por la quiebra de toda opresión que nos impide vivir en paz y prosperidad. Que esta mañana sea un canal de bendición y esperanza para que cada uno de nosotros encuentre en el Señor la fortaleza y el consuelo que necesitamos en este camino. Amado Padre Celestial, hoy amanecemos agradecidos por el nuevo día que nos has dado. En este momento de oración reconocemos nuestra necesidad de tu ayuda y nos refugiamos en tu presencia pidiéndote que seas nuestro guía y nuestra fortaleza hoy. Más que nunca necesitamos que tu mano de poder nos libere de toda situación de miseria, deuda y angustia que esté afectando nuestras vidas y la de nuestros seres queridos. Señor, recordamos el ejemplo de Gedeón, quien fue confiado en tu promesa, logró grandes victorias en momentos de extrema dificultad. Nos apoyamos en tu palabras, en jueces capítulo 6, versículo 12, donde el ángel del Señor le dijo a Gedeón, el Señor está contigo, guerrero valiente. Así como estuviste con Gedeón y lo llenaste de coraje para enfrentar sus batallas, hoy te pedimos, Señor, que nos llenes a nosotros también de valentía y fe para enfrentar los retos financieros y las pruebas que están ante nosotros. Padre amado, pedimos que intervenga en nuestra vida financiera, que cada deuda, cada escasez, cada carga económica que nos agobia se quiebre en tu nombre. Rompe la cadena de opresión que intentan hundirnos en la miseria y en la desesperanza. Que toda puerta que ha estado cerrada se abra hoy y que podamos ver tu bendición fluir en cada aspecto de nuestra vida. Señor, creemos en tu poder y en tu provisión y sabemos que para ti no hay nada imposible. En este momento, Señor, rechazamos todo espíritu de ruina, de escasez y de miseria que quiera apoderarse de nuestras vidas. Nos aferramos a la promesa que tú eres nuestro proveedor, el dueño de todo cuanto existe y que en ti encontramos abundancia y paz. Que toda influencia negativa que haya sido lanzada contra nuestra vida financiera sea anulada y destruida. Señor, hoy te pedimos que nos concedas la sabiduría para tomar decisiones acertadas que guíen nuestros pensamientos y nos des discernimiento para administrar los recursos que nos has dado. Que podamos ver oportunidades de crecimiento, de óxido y de bendición en cada paso que demos y que tu favor nos acompañe en todo momento. Danos la fortaleza para seguir adelante y para no desfallecer sabiendo que tú estás a nuestro lado guiándonos en este camino de superación y victoria. Padre, intercedemos por aquellos que están pasando por momentos de angustia económica, aquellos que sienten que sus esfuerzos no rinden fruto y que ven sus sueños desvanecerse ante los problemas financieros. Señor, renova sus fuerzas, bríndales esperanza y abre camino de bendición y abundancia para ellos. Que cada una de estas personas encuentre en ti la paz y el sustento que tanto necesitan y que puedan sentir tu presencia y tu amor envolviéndolos en este momento de dificultad. Señor, clamamos por la prosperidad y el bienestar de nuestras familias. Que nuestros hogares sean lugares de paz, de amor y de seguridad donde no falte nada y donde podamos vivir en armonía y tranquilidad. Que las bendiciones que tú nos das se multipliquen y que podamos compartir con aquellos que más lo necesitan, siendo siempre instrumento de tu amor y de tu gracia en este mundo. Hoy, Señor, ponemos en tus manos todos nuestros proyectos, todas nuestras metas y nuestros sueños. Que cada uno de ellos esté bajo tu bendición y que conforme a tu voluntad podamos verlos hacerse realidad. Que nuestros esfuerzos sean recompensados y podamos vivir una vida plena y abundante, sin miedo y sin angustia, confiando en que tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Gracias, Señor, porque sabemos que escucha nuestro clamor y que tu amor y misericordia están siempre con nosotros. En esta mañana nos levantamos en fe con la certeza de que tú ya has comenzado a obrar en nuestras vidas y veremos tu mano poderosa rompiendo toda cadena de miseria y abriendo puertas de la prosperidad. En el nombre de Jesús declaramos victoria sobre toda situación adversa, declaramos paz en nuestro corazón y abundancia en nuestras vidas. Que este día esté lleno de bendiciones, de oportunidades y de óxido que podamos vivir bajo la guía y la protección de nuestro Señor. Amén, amén y amén. Si esta oración ha sido de bendición para ti, no olvides suscribirte al canal y compartir esta oración con amigos y familiares. Deja tus peticiones en los comentarios y juntos seguiremos clamando por la paz, la victoria y la bendición de Dios en nuestras vidas. Que tengas un día lleno de gozo, paz y prosperidad bajo la guía de nuestro Señor.